Música Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre que viene nuestro encuentro y nos ayuda a hacer una verdadera resurrección, una verdadera pascua, paso de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Escuchamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del 11 al 26. Nos dice así la palabra del Señor. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, la gente asombrada acudió corriendo al pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver a la gente, les dirigió la palabra. Israelitas, ¿qué les llama la atención? ¿De qué se admiran? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho andar a este por nuestro poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Como este que ven aquí y que conocen, ha creído en su nombre, su nombre le ha dado vigor, su fe le ha restituido completamente la salud a vista de todos ustedes. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia, y sus autoridades lo mismo. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Queridos amigos, queridos hermanos, qué lindo que es este testimonio que ahora Pedro y Juan comienzan a anunciar, a predicar. Una palabra griega que quiere decir anuncio. Queridos hermanos, no nos quedemos con las cosas simplemente externas, con las cosas simplemente de una sanación o curación corporal. Lo que la palabra de Dios en su pedagogía nos está enseñando, hechos y acciones de los apóstoles, es verdaderamente dar este paso tan importante hacia la vida nueva. Como cristianos bautizados, como cristianos resucitados. Hagamos caminar nuestra sociedad, hagamos caminar nuestra familia, y caminemos primero nosotros hacia la luz del resucitado, la vida de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.